A la conciencia en los mercados municipales, todos los que estén atendiendo en los mercados deben utilizar tapabocas y todos los que entren a los mercados municipales deben utilizar tapabocas. Se garantiza la prestación de este servicio de distribución de alimentos, pero se hará cumpliendo con las normativas establecidas en estas ordenanzas. También está...